Los secretos de Avengers Endgame no paran de revelarse. Luego del lanzamiento digital de la película, los fans estudiaron cada fotograma en búsqueda de easter eggs. Resulta que uno grande salió a luz recientemente, e involucra a un villano que volvemos a ver luego de mucho. Durante el viaje en el tiempo en Endgame, Steve Rogers y Tony Stark se ven obligados a utilizar su última partícula PIM para viajar a los años 70 en un intento de recuperar la Piedra del Espacio luego de un intento fallido en Nueva York del 2012. Ambos héroes se infiltran en las instalaciones de SHIELD, y durante la misión Tony se encuentra con su padre, Howard. Durante su conversación, Howard menciona a Arnim Sola, el científico de Hydra que fue capturado por SHIELD en Capitán América el Primer Vengador. Sola fue presionado para trabajar para SHIELD, pero por supuesto el nefasto científico logró influenciar dentro de la organización para reconstruir Hydra en secreto. Luego, en Capitán América y el Soldado del Invierno, se revela que su plan fue exitoso, habiendo conseguido infiltrar a Hydra dentro de SHIELD. También nos enteramos que Sola, que había muerto hace mucho tiempo, logró digitalizar su conciencia, depositándola en computadoras, para de esa forma continuar trabajando en sus malvadas intenciones incluso luego de su muerte. La aparición de Sola en El Soldado del Invierno terminó con la destrucción del búnker que contenía su yo digital, en un intento de hacer explotar a Cap y Natasha. Pero es importante tener en cuenta que en 1970 aún existía como un científico de carne y hueso de SHIELD. Sin embargo, durante el viaje de Tony y Cap a la década del 70, vemos una evidencia de sus planes de digitalizar su conciencia. En un escritorio del laboratorio de Howard hay una computadora antigua, y si miras de cerca puedes ver que el rostro verde de Sola está presente en el monitor. Cinesite señaló este cameo oculto en su análisis en la sección detrás de escenas de la película. No sólo es una brillante referencia a una de las mejores películas del UCM, sino que también es un claro guiño al mismísimo Sola. En los cómics, Sola habitó un cuerpo robótico desde los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y cuenta con múltiples cuerpos de repuesto en caso de que su cuerpo original sea dañado o destruido. ¿Podría ser esta una forma de que los cineastes dejen la puerta abierta para su posible regreso al UCM? Después de todo, ¿quién nos asegura que no hizo una copia de seguridad de su conciencia en otra computadora, antes de destruirse en El Soldado del Invierno? Sola es uno de los villanos más inteligentes de Marvel, y su lealtad a Hydra es inigualable. Tal vez esa sea la nueva trama para la serie de Disney+, en el UCM Falcon and the Winter Soldier, la cual llegará a finales del año que viene. La trama también involucrará a Falcon asumiendo el manto de Capitán América, quien le entregó su escudo al final de Endgame. Sabemos que Sola odia a Capitán América en todas sus versiones, así que su inclusión en la serie podría ser interesante. Este easter egg es uno de los muchos que se descubrirán ahora que Endgame ya fue lanzada en su versión digital en todo el mundo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada! ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada! ¡Scríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada! Gracias.